...Vitoria en esta hora, 14 Vitoria, camino de la cita del domingo a las elecciones al Ayuntamiento. Hoy está con nosotros Rocío Vitero, candidata de H. Bildu a la Alcaldía de Vitoria. Arrachale, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrachale, amor. Otegui estuvo el domingo en Vitoria y dijo que si es por H. Bildu el PP no va a gobernar en ninguna institución. ¿En Vitoria tampoco? Bueno, lo que vamos a hacer es que el 28, lo que vamos a intentar es que desde Euskal Herria Bildu vamos a salir a ganar y a conseguir los mejores resultados. Ese es nuestro objetivo, salir a ganar, a conseguir los mejores resultados para poderle darle la vuelta al tablero y hacer las cosas, como nosotras decimos, de otro modo, de hacerlas mejor y poner a las personas en el centro de la política municipal. Ese es el objetivo del 28 y eso es para lo que vamos a trabajar. Pero lo dijo Tegui, si el PP gana y es la fuerza más votada, ¿habrá Operación Maroto 2? Bueno, nosotras vamos a acordar y vamos a negociar con aquellos que quieran dar respuestas a la ciudadanía. Y claramente el Partido Popular no es uno de los grupos políticos con los que nosotros compartamos la filosofía de cómo ayudar o dónde están los retos o las prioridades para Euskal Herria Bildu. Dijo Tegui también en ese mitin, nosotros pusimos a Hurtaran y ellos, por el PNV, lo han quitado. Ustedes han sido muy críticos con Hurtaran estos años. ¿Se arrepiente de haberlo puesto en la alcaldía? Bueno, nosotros cuando decidimos y cuando se adoptó la decisión de sacar a Maroto de la alcaldía fue haciendo un hecho de responsabilidad porque era lo que la ciudadanía nos pedía. Había un alcalde del Partido Popular que estaba dinamitando y estaba sacando toda la convivencia, la paz y llevando un discurso racista y xenófobo a cualquier rincón de nuestra ciudad. Y esto era una falta de responsabilidad. Todos los movimientos sociales solicitaban volver a retomar esa convivencia y esa ciudad acogida que siempre había sido. Nosotras lo decimos siempre, que estamos en política y que vamos a la política para trasladar las demandas de la ciudadanía. Y la ciudadanía nos pedía eso. Eso es lo que nos pedía. Y frente a nuestros intereses políticos, antepusimos los intereses de la ciudadanía. Por eso, el Maroto no siguió en el gobierno y bueno, la opción fue Hurtaran. Pero ahora, como dijo Tegui en su momento, tendrán que ser los de su mismo partido quienes decían por qué lo han sacado. Nosotros fuimos responsables y llevamos a las instituciones lo que la ciudadanía nos pedía. Trabajar por una ciudad de convivencia en la que todos y todas tengamos un espacio. Recoge usted el testigo de Miren Larrión para intentar llevar a Bildu a la alcaldía. ¿Le ha pedido usted consejo a Larrión para este reto que afronta? Bueno, desde que Miren abandonó el ayuntamiento han pasado ya casi dos años y durante este tiempo hemos tenido también al mejor portavoz que es Félix González. Y además, sobre Miren Larrión no tenemos nada más que decir y creo que además hay que escucharla a ella. Ella, en distintos medios de comunicación, ha dicho y ha pedido tener una distancia de la política que no era su momento, por lo tanto, cuando hablamos de cuidar a las personas y de respetar esto, respetar. Por lo tanto, yo no he hablado con ella y estoy respetando la decisión que ella ha solicitado. ¿Qué tiene que decir a las víctimas de ETA que se han sentido dolidas porque su formación en H. Bildu ha incluido a exterroristas en listas electorales? Bueno, desde Euskal Herria Bildu, desde el nacimiento de Euskal Herria Bildu, siempre ha sido una de las líneas a trabajar, trabajar por esa paz y esa convivencia, que sea duraera y que sea en el tiempo. Nos parece que es una línea y todas las personas que formamos en Euskal Herria Bildu compartimos que los medios son esa paz y trabajarlo todo democráticamente. Como entendemos la solicitud de la ciudadanía y también podemos entender el dolor de esas víctimas, en ningún momento cuando se hicieron esas listas se buscaba generar mayor dolor a las personas que lo habían sufrido, por lo tanto, esas personas han abandonado las listas y seguimos trabajando en el proyecto de Euskal Herria Bildu. En Madrid colaboran ustedes con el Partido Socialista y Podemos, pero en Victoria no existe esa sintonía. De hecho, hasta ustedes políticamente se miran con recelo. ¿Por qué? Bueno, nosotras hemos llevado en esta legislatura nuestro proyecto, que es poder dar respuesta a las necesidades que plantea la ciudadanía. Hemos trabajado y lo hemos dicho, que éramos una oposición responsable. Hemos llevado propuestas para los presupuestos, para las ordenanzas fiscales, incluso una ordenanza de comercio, dando respuesta a las necesidades que había. O sea, ¿qué ha ocurrido en este caso? Que en la otra parte han dedicado cero minutos, cero tiempo y cero reunión a quererse reunir con nosotras. Por lo tanto, a quien habrá que preguntar por qué no quieren gobernar o por qué no quieren acordar con nosotras, serán al resto de partidos que no lo han querido, porque nosotras siempre hemos tenido esa mano abierta y hemos sido propositivas para poder trabajar y negociar. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestra responsabilidad. Ustedes han insistido en que en Victoria no hay política de vivienda municipal. ¿Qué proponen desde Bildu? Hemos insistido porque es un hecho. No hay política de vivienda municipal y es la consecuencia de las decisiones del PNV y del PSD de no querer dar respuesta a lo que la ciudadanía demanda. Solamente con las personas que están inscritas en las listas de Echevide hay 9.600 personas demandantes de vivienda en alquiler protegido. 9.600 personas y subiendo. Los alquileres de media en Gasteiz están en más de 700 euros y la edad de emancipación en más de 30. Llevan 8 años en el gobierno, PNV y PSE, y no han hecho nada. Ahora, en los últimos días, nos hemos estado moviendo en cifras, cada uno vendiendo, haciendo venta, haciendo venta de la nada, porque lo que han demostrado es que no tienen una política de vivienda. No la han tenido en 8 años y siguen sin tener una política de vivienda. No han hecho ni una casa para el alquiler. No han logrado ni rehabilitar las 43 viviendas de Busta Aldea, que era un mínimo para poder hacer. Y no han llegado a ningún acuerdo cuando gobiernan PNV y PSE, tanto en el ayuntamiento como en la diputación. ¿Y ustedes qué proponen? Nosotros tenemos un planteamiento, tenemos un decálogo, y lo planteábamos ya hace unos cuantos meses, y tenemos un decálogo para dar respuesta. Recompra de vivienda municipal. Todos los viernes por el ayuntamiento pasan viviendas públicas, que se ha invertido dinero público, podemos recomprarla para ponerla al alquiler. Que el 50% de la vivienda pública que se vaya a construir mínimo sea destinada también para el alquiler. Ofrecer un parque de vivienda, tanto todas las municipales como incluso de privadas, sean puestas para el alquiler. Y utilizar todas las herramientas que la nueva ley de vivienda nos dan para poder también limitar los precios de los alquileres, sobre todo en aquellos barrios que consideramos que sean necesarios. La vivienda va a ser una de las líneas clave que vamos a llevar desde Euskal Herria Bildu y va a ser una de las primeras medidas que adoptemos si llegamos a la alcaldía. Ahora que varios partidos proponen cambios sobre el BEI, para Euskal Herria Bildu, ¿el BEI se queda como está? Para nosotras el BEI es un modo de transporte sostenible, eléctrico, moderno y que da respuesta a la situación de la crisis climática que estamos viviendo. Es una manera de conectar los barrios, de conectar a gente y cada vez lleva a más personas de una parte de la ciudad a otra. Por lo tanto, era un buen proyecto y seguimos manteniendo con que es un buen proyecto. Dicen en todas las instituciones, los que más tienen, más tienen que pagar. ¿Cómo lo van a aplicar en Vitoria? Aquí hay que hacer una revisión general tanto de las ordenanzas fiscales como de los presupuestos. Tenemos que revisar qué dinero entra en la institución y en qué dinero nos lo estamos gastando para poder hacer. Y en las ordenanzas fiscales, por ejemplo, tenemos margen de mejora. Hay instituciones que históricamente no pagan, estoy hablando, por ejemplo, de la iglesia, que no pagan por espacios donde obtienen beneficio. No están pagando. El IAE, el IAE de Álava, es el más bajo de todo el País Vasco y se pueden hacer medidas para que realmente quienes más estén facturando sean los que paguen para poder ayudar a quien más lo necesita. ¿Qué es Betonio Berry? Es un proyecto que hemos presentado para hacer la recuperación de los polígonos industriales en la zona norte de Gasteiz. Estamos rodeados de muchos polígonos industriales. De hecho, hay más de 400 hectáreas de polígonos industriales en desuso. Es un proyecto para conseguir que para el 2050 poderlo tener en funcionamiento y además que se convierta en un polo de innovación tecnológico. Aprovechar las oportunidades que tenemos, por ejemplo, en la universidad, más los hospitales, más todas las empresas que están trabajando en Millano para hacer un triángulo, un polo de innovación y conseguir activar la economía y dotar de vida. Pero no solo a la parte económica, sino unirlo con Gasteiz y ofrecer también servicios o tener zonas mixtas, por ejemplo, para los barrios que están cercanos al polígono de Betoño. Victoria tiene un grave problema de segregación escolar y las icastolas concertadas se oponen al nuevo sistema de matriculación que reserva plazas para el alumnado vulnerable. ¿Qué opinas sobre esta posición de las icastolas? Bueno, nosotras siempre estamos trabajando y estamos trabajando en la ley de educación porque nos parece una oportunidad. Una oportunidad para avanzar hacia lo público, para el tema de la utilización y el uso de luzquera y sobre todo luchar contra esa segregación. Las competencias que tenemos como ayuntamiento es en los primeros años en los que los niños y niñas van al colegio y lo que hay que hacer es invertir en esos colegios para evitar esa segregación y hacer que no se incrementa futuro. ¿El Iradier Arena tiene solución? Claramente tiene solución y nosotros lo llevamos defendiendo desde el año 2019. Es una de las propuestas de Euskal Herria Bildu que bienvenidos al resto de grupos políticos que han copiado nuestra idea en el Iradier. Tenemos un proyecto para el Iradier para realmente que se convierta en un multiusos y poder ofrecer a la actividad cultural para toda la ciudadanía. Rocío Vitero, candidata de H.E. Bildu a la alcaldía de Viteria. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Sigue hora 14 en la cadena SEL.